No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día Después de una borrachera me toma una manzanilla Voy en busca del camborio, que se lo fuman a argila Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Me gusta vivir la vida, que a nadie no explicación Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, que no queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Y buscaré Igual que si fuera un sueño Y buscaré Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día Después de una borrachera, me toma una manzanilla Y...